Música Hoy vinimos a explorar un lugar en la ciudad de Tunja lleno de mucha magia, colores y por supuesto muchos sabores. Un lugar con el que ustedes se podrían sentir muy identificados. Acompáñenme. Música Buenas tardes, bienvenidos a La Madriguera Taquería. Música 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 Nos encontramos con Esteban Quiroga, él es propietario y chef de este hermoso lugar, muy colorido. Bienvenido Esteban a esta sección de Kenota. Gracias, muy amables por venir. Bueno Esteban, cuéntenos acerca de cómo inició esta taquería, cuál ha sido el proceso, por en sí, cómo se dio inicio a este bello lugar. Bueno, pues realmente esto es una idea que surge precisamente desde pandemia, es una situación atípica que nos tomó a todos de sorpresa. Y anteriormente también tenía un restaurante y anteriormente también tenía un restaurante, pero pues lógicamente por la pandemia tuve que cerrar. Posteriormente ya digamos que decidí abrir acá la madriguera taquería, luego de un viaje que tuve con mi familia para México, conocer su cultura, su comida, su identidad. Ir en el DF al mercado de San Juan, poder hablar con las personas que llevan toda su vida realizando esa comida, manteniendo ese sabor típico y autóctono. Y ahí fue que aprendí, ahí fue que aprendí y decidimos traer ese tipo de gastronomía acá a la ciudad de Tunja. Realmente nosotros no nos identificamos como un restaurante mexicano, somos eso una taquería, como lo dice nuestro nombre, la madriguera taquería. Nos especializamos en eso, en los tacos, en los tacos que tuve en México puedes encontrar en cualquier esquina. Entonces básicamente de ahí surgió la idea. De ese viaje a México entonces fue donde se trajo estos tacos tan famosos aquí a la ciudad de Tunja. Sí señorita, de ahí fue. Bueno, una grandiosa idea y por supuesto traer esos sabores picantes, esos sabores que tanto se dan allí en México. ¿Cómo ha sido de pronto la acogida aquí en la capital boyacense? No, pues muy buena. Gracias a Dios a la gente le gusta, le gusta lo que hacemos. Muchos de nuestros clientes, de la clientela más habitual que tenemos acá son los chicos, los estudiantes de intercambio que están en la Santo Tomás, en la Uniboyacá. Los chicos de intercambio de México que vienen porque les gusta, porque realmente se sienten identificados con los sabores, recuerdan su hogar, recuerdan su casa. Y es como tener un pedacito de México cerca de ellos. ¿Cuáles son de pronto esos servicios, el servicio que ustedes ofrecen acá en la taquería? No, nosotros somos realmente un restaurante, ¿no? Es el servicio de restaurante, nosotros digamos, como ya lo dije, pues nuestro fuerte son los tacos. Ofrecemos otros dos pláticos para aquellos que buscan como algo de variedad, que son los chilaquiles y las enchiladas. Pero realmente nuestra especialidad son 100% los tacos. ¿Qué clase de tacos de pronto de sabores de tacos se pueden encontrar aquí en esta taquería? Claro que sí, nosotros tenemos varios tipos de sabores, empezando por la cochinita, la cochinita pibi, la carnita, la birria. Tenemos tacos de tripa, tenemos tacos de lengua, tenemos el taco campechano. Tenemos una opción de pulpo, pulpo zarandeado, una receta que viene ya más del lado de Mazatlán, Sinaloa. Tenemos, pues, diferentes tipos y eso es lo que les gusta a la gente, la variedad, los sabores. ¿De pronto hay algún sabor de taco que sea el más preferido por las personas que visitan este lugar? Sí, la gente le gusta muchísimo lo que es el taco de chicharrón carnudo y lo que es el taco de birria, que acá también, digamos, cuando piden sus órdenes de tacos, se les pasa con su consomé de birria y es algo que les gusta mucho. Bueno, Esteban, por otro lado, ¿de pronto piensan expandirse a otras ciudades aquí en el departamento de Boyacá? Sí, es un proyecto que tenemos a futuro. Yo pienso que cada cosa, pues, que uno piensa y realiza en la vida es para hacerlo en grande, ¿no? Así como me lo enseñaron mis papás. Entonces, sí, los hemos estado pensando, hemos estado pensando en abrir puntos en otras ciudades, en realizar por ahí otros proyectos con otro tipo de cosas que no puedo dar mucha información, pero sí, sí. Y bueno, por otro lado, Esteban, ¿desde qué fecha se inauguró aquí esta taquería en la ciudad de Tuna? Nosotros realmente llevamos muy poco, llevamos tal vez siete meses únicamente de haber iniciado. Realmente, pues, la idea nació porque yo crecí en una familia siempre muy trabajadora, dedicada a este tipo de negocios, a este tipo de trabajo. Mi mamá chef, por ello también aprendí el amor a la cocina, porque yo soy un chef empírico, pero guiado totalmente por mi mamá, que sí es una profesional en el tema, y siempre fue como esa columna vertebral y ese centro de apoyo que yo tuve para cualquier idea concerniente acá al restaurante. De pronto ella le dio algunas ideas para poder, de pronto, darle ese plus a esta taquería. Claro, como yo te comentaba, con ella precisamente fue que yo realicé el viaje, probando sabores juntos, identificando ingredientes. Ella siempre ha tenido un buen consejo y un apoyo para mí. De hecho, en el mural de afuera, la catrina que ustedes encuentran es una personificación de mi mamá hecha catrina. Qué bonito también, pues, ver que en cada espacio, en cada punto de esta taquería hay mucho color, hay mucho significado, pero entonces, ¿qué es eso que a ustedes los caracteriza como taquería? Los sabores. Realmente son los sabores, porque, digamos, era algo que yo decía, y no pasa en la ciudad de Tunja, sino pasa en muchos lugares de Colombia, ¿no? Los restaurantes mexicanos ofrecen dentro de su menú una gran y amplia cantidad de platos, pero tal vez dejan de lado ese sabor autóctono. Y es que la comida mexicana no es únicamente picante, la comida mexicana es saber como el guisado exacto de las carnes, darle su tiempo para que estén muy suaves, que los guisos tengan el sabor que de verdad complementen las carnes. Entonces, digamos que eso es lo que nos ha identificado, eso es lo que nos ha permitido generar algún tipo de clientela, y eso es lo que esperamos que nos lleve lejos. ¿Le gusta o no el picante a los boyacenses? Poco, poco, realmente, también, a pesar de que tú traes comida mexicana, te toca también aprender a culturizarla dentro de tu espacio, ¿no? Porque, digamos que en Colombia, no solo en Boyacá, de cada 100, 5 comen buen picante, de resto, tal vez le tienen un poco de miedo, ¿no? Pero, precisamente, se dan esa oportunidad, y uno tiene que ofrecerles tanto opciones con picante, como opciones sin picante. De hecho, acá en el restaurante tenemos una... una actividad, pues, que nosotros llamamos, que son los tacos de birria extra picante para los meros machos, que consiste en unos tacos hechos con Carolina Ripper, que es uno de los chiles más picantes, y la persona que los pueda consumir en dos minutos, tiene su orden gratis. Es decir, que la persona que se arriesgue a comer mucho picante, tiene esos beneficios. Sí, come gratis acá en La Madrigrata, querida. Bueno, Esteban, y por último, una invitación a todas las personas que nos están viendo a esta hora, para que visiten este lugar lleno de muchos colores, para que visiten, y por supuesto, prueben los tacos. Claro que sí, mira, nosotros acá tenemos un horario, por ahora, de lunes a sábado, de 4 a 10, 11 de la noche. Próximamente estamos analizando la posibilidad de abrir los domingos, pero por aquí, invitadísimos. Siempre yo he dicho que hay que darle la oportunidad de probar personalmente las cosas, y no de pronto dejarse llevar de algún tipo de comentario. Siempre es mejor probar y ver por uno mismo. Así es, y bueno, también para que los santividentes los puedan encontrar en las redes sociales, ¿cómo están en redes sociales? Claro que sí, tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentran como La Madriguera Taquería, así tal cual. Bueno, muchas gracias, Esteban, por esta entrevista. Gracias a ustedes y por acá, bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, y a mí ya se me antoja todo lo que hay aquí sobre la mesa, pero Esteban, cuéntanos acerca de estos platos que tenemos hoy aquí. Bueno, a ver, por este lado tenemos unas enchiladas mixtas, unas deliciosas enchiladas mixtas que van con frijol, van con las carnes mixtas, van con cochinita, birria, vienen con queso, guacamole y una tortilla de trigo dividida en cuatro porciones. Por este lado tenemos tacos, tenemos una orden de tacos personal, como la sacamos acá en el restaurante, pero estos tacos vienen uno de cada uno. Por este lado tenemos un taco de cochinita pil, un taco de birria, un taco de chicharrón carnudo y un taco de longaniza, y acompañado de su consome de birria. Y esta es nuestra entrada, o una de nuestras entradas, que son los esquites típicos de la casa. De tomar tenemos una agua de tamarindo y una agua de horchata, entonces espero que lo disfruten y vamos a ver cómo les parece. Bueno Esteban, se ve delicioso, así que pues vamos a probar estos platos tan deliciosos que nos prepararon aquí en la Madriguera Taquería y que ustedes también pueden disfrutar, pero entonces Esteban, cuéntanos acerca de esa premiación que hay para nuestros antividentes. Claro que sí, para los antividentes, según la actividad que tienen pensado acá nuestros compañeros, vamos a estar dando por parte de la Madriguera Taquería, dos cenas románticas para cuatro personas, o sea, de a dos. Bueno, entonces esa es la dinámica para que todos nuestros antividentes estén muy pendientes y por supuesto, visiten la Madriguera Taquería. ¡Suscríbete al canal!